Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jan Laporta encabeza la expedición del Barcelona, que ya está en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España con el objetivo de jugar contra Real Madrid en la final y proclamarse campeón. Pero al parecer, y según informa una fuente deportiva de las más importantes, el presidente del Barcelona no solo viajó a Arabia por la Supercopa, sino por otro gran motivo, que va a cambiar la historia del club. Atención a esta noticia bomba de última hora. La misma fuente asegura que Jan ya tiene total acuerdo con el Emir de Arabia y dueño del Newcastle para que sea uno de los máximos accionistas del club. Y a cambio el Emir va a poner a Messi un cheque en blanco para que vuelva al Barça en este mismo año. Y así dar un golpe definitivo a su máximo rival, el Emir de Qatar y dueño del PSG. Ya como se sabe existe una rivalidad histórica entre los dos países de Oriente Medio y máximos productores de gas y petróleo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.